Hoy fue el día que vinieron a recoger estas tres yeguas, así que acompáñenos. Primero los dueños nos invitaron a un delicioso desayuno en Anas, en Tolares. Y pues de ahí nos venimos acá al rancho a acomodar las yeguas porque les espera un largo camino hasta Sacramento, California. Nosotros estamos en Lindsay, California, así que hacen más de tres horas de camino. El burro Pancho es un burro bien afortunado porque para que vengan tres novias a verte desde tres horas de camino es increíble. Y eso es gracias a ustedes que miran sus videos del burro Pancho y los comparten y les dan likes y nos dejan aquí comentarios. Por eso es que mucha gente de lugares retirados pueden mirar los videos del burro Pancho y pues venir y traernos sus yeguas de muy retirado. Y aquí entré a atrapar a la palusa y aquí está con el hijo del dueño de la palusa. Muy bonita yegua, un color muy especial, así que ansiosos de conocer la cría y mirar qué color va a dar con el burro Pancho. Ya después de allí nos fuimos a atrapar las otras yeguas. Bueno, yo no, el dueño y Francisco fueron a atrapar estas yeguas. Como pueden ver, Francisco le agarró la pura trompa y con eso tuvo para que se detuviera la yegua. Y bueno, pues ya las atraparon, las subieron a la trailer y pues ya estaban listos para irse. Ahí nos tomamos unas fotos con el dueño y ya pues se despidieron y se fueron las tres yeguas. Se despidieron del burro Pancho, ahí se quedó el burro bien triste. Ustedes piensan que no tiene sentimientos, pero tiene muchos sentimientos. Se quedó ahí nomás observando a sus tres novias que se le iban. Pero pronto regresan Pancho, pronto regresan. ¡Gracias! Gracias.